Y hoy estoy de vuelta, de vuelta a tu corazón, borrando todos los momentos que no entendíamos los dos. Estoy de vuelta, de vuelta a tu corazón, vengo a darte todo lo que no te di, a entregarme a ti esta vez mi amor sin miedo, sin miedo, sin miedo. Cuántos besos me perdí, cuánta piel por descubrir, cuánto mar entre nosotros, no supimos descifrar lo que es amar, no era el momento para darnos todo. Y hoy estoy de vuelta, de vuelta a tu corazón, borrando todos los momentos que no entendíamos los dos. Estoy de vuelta, de vuelta a tu corazón, vengo a darte todo lo que no te di, a entregarme a ti esta vez mi amor sin miedo. Sin miedo, sin miedo.